La Secretaría de Salud informó que la presencia del serotipo 3 del dengue en otras entidades del país representa un riesgo para que reaparezca este tipo de virus en el estado de Colima, por lo que se trabaja en acciones preventivas para que la población esté preparada ante esta situación. El serotipo 3 circula ya en Chiapas y existe la posibilidad de que en el periodo de lluvia se presente esta modalidad de dengue en Colima. El serotipo 3, que es el considerado el que ocasiona los cuadros más severos y que pueden evolucionar a un dengue grave, es el serotipo 3, el cual ha estado ausente en el estado por 12 años. Sin embargo, este serotipo se encuentra presente en el sureste. Y obvio, por los movimientos migratorios no descartamos la presencia de él en el estado de Colima. Y es un peligro la presencia de él porque después de 12 años se han acumulado susceptibles, lo que llamamos el bolsón de susceptibles. Por lo anterior, se pide a la población hacer limpieza de patios, terrazas, azoteas, lotes baldíos y otros espacios que están a la interperie en sus viviendas, particularmente con las sencillas medidas de lava, tapa, voltea y tira, recipientes que almacenen agua, ya que se pueden convertir en criaderos del mosco que transmite el dengue. En 12 años, todas las personas que han nacido y obviamente todas aquellas personas que no les dio y las que han emigrado a vivir al estado donde no hay casos o no había casos de dengue. Entonces estamos hablando que la probabilidad de estar presente, este serotipo, si no hacemos un trabajo coordinado, las instituciones, sobre todo con la población que esté organizada, si vamos a tener un problema de un brote, porque vamos a tener, como les digo, repito una vez más, una bolsa de susceptibles. Cabe mencionar que la infección por un serotipo de dengue produce inmunidad contra la reinfección por ese serotipo, pero son susceptibles de una segunda infección por un serotipo diferente, lo que constituye un factor de riesgo para desarrollar otras formas graves de esta enfermedad viral. Y entonces la medida es la prevención, la prevención a través de una estrategia bien básica, que si de verdad todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares lo lleváramos a cabo, no necesitaríamos de larvicidas ni de insecticidas, que es la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. ¿Qué es esto? Bueno, es dejar recipientes sin agua, o aquellos que deben tener agua, estar cubiertos para que la hembra no anide ahí, no ponga sus huevecillos y estos se crucieren en las larvas y estas larvas posteriormente se vuelvan moscos adultos. Las estadísticas indican que al 16 de abril del 2018 se han registrado 398 casos de dengue en el país, de los cuales tres corresponden a Colima. Noticias 12.1, Marcos Rivera.